...de qué futuro ya nos alcanzó, cosas que estuvieron diciendo y sosteniendo hace rato. Pero bueno, ¿qué tipo de presente es el que deseamos o qué tipo de futuro es el que deseamos? ¿Qué estamos haciendo para construir una mejor cosa, no? ¿Y qué es esa cosa mejor? Platicábamos un poco de cuáles son las ideas del éxito. Y salieron algunas cosas que comentaban de algunos compañeros que los papás son los que explicaban las carreras de los alumnos. Por lo que los hijos querían tomar, ¿no? Si querían ser artistas, bueno, ser un artista no ganar dinero, ¿no? Y yo les comentaba que bueno, que si hay... A los artistas que realmente sean diversos, no pueden lograr un arte. Pues un buen éxito, ¿no? Puede llevar a buen caos a su carrera, pero eso depende del compromiso. Y de ahí se empezaron a desprender algunas cosas que tienen que ver con... Bueno, cada uno de ustedes están organizando. Vinieron aquí a congregarse, a un congreso. Que se ha venido distorsionando y se tiene la idea de que estar en un congreso son ponencias, y escuchar a los expertos hablar del tema. Y muchas veces el espacio para la discusión, que es realmente para lo que se hace el congreso, se va dirigiendo y se va perdiendo. Entonces, la temática que se dio aquí con ustedes es muy diferente porque se está escuchando a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué ideas traen? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuáles son las problemáticas? Cuando hablamos de problemáticas, encontramos lo mismo. Los maestros no nos explican, no se comprometen, los maestros nos enseñan estas cosas. Nos falta a nosotros también motivación. Pero si nosotros tenemos algunas dudas, entonces yo lo que platicamos era cómo nos organizamos por afuera. Si yo veo que en mi salón hay tres compañeros que son buenos para química, pues bueno, jurítenlos a participar. Júntense y que les expliquen química. A lo mejor ellos no son buenos en historia y algunos de ustedes sí, entonces pueden hacerlo. Entonces, básicamente era hacer como grupos de estudio, grupos de trabajo. Grupos incluso para discutir. Los que son artistas van a empezar a enseñarles. Bueno, sabes que yo estoy pintando, estoy dibujando. Los que les gusta escribir, reunirse a compartir sus escritos, porque eso les va a dar otra riqueza y eso es lo que no van a tener propiamente en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tiene sus propios modelos, sus propios métodos de estudio, sus métodos de enseñanza y los van conduciendo a que tienen que cumplir programas, que tienen que enseñarles temas y no se pueden salir de ahí. Pero ustedes tienen tiempo libre, tienen la obligación de organizarse ahora sí. Yo les decía en la mesa que sí, muchos de los problemas que ustedes plantean nos vieron otras generaciones antes y nos van a seguir viendo otras generaciones hasta que no actuemos. Pero para actuar hay que pensar. Pensar qué queremos y cómo lo vamos a lograr. Si no se empiezan a juntar como lo están haciendo ahora y empiezan a generar nuevas ideas que sean factibles, es muy probable que estos congresos van a seguirse repitiendo mil y un meses y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces la invitación que los hago es unirse y empezar a actuar, pero actuando de manera en la que ustedes piensen que quieren y que todos tengan un objetivo en común. Creo y aplaudo a los organizadores que es un buen esfuerzo lo que se está haciendo. Han venido a decir muchas muy buenas cosas cada uno de ustedes. Y los que no han participado propiamente, salvo por las mesas de trabajo, se les haría la invitación a que empiecen a difundir el mensaje con sus demás compañeros. Eso creo que va a ser importante. Si ustedes no empiezan a lograr transmitir ideas y lo que ustedes sienten a otros, el país va a seguir igual, en la misma situación, no hay acción. Entonces, bueno, más o menos fueron algunas de las temáticas, no sé si alguno de los compañeros con los que estuvimos queriendo educar o cuidar alguna otra cosa. No, pues sí. Bueno, se le hagan por nuestra parte de todos. Gracias.